Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar y un nuevo video reaccionando a la serie live action de Avatar en Netflix. Esta vez nos toca cubrir el episodio número 5, el viaje al mundo de los espíritus. Vamos ya hasta ahora a mitad de temporada, tuvimos el genocidio, encontraron a Ang en el iceberg, fueron al templo aire del sur, a la isla Kiyoshi, tuvimos a Sao, a Zuko y Airo trabajando en equipo, a Zula también contactando a Sao para mantenerse informada de todo. Tuvimos a Osai por supuesto como gran villano, como gran figura antagónica. ¿Qué más tuvimos? Bueno, tuvimos a Omashu, tuvimos a Bumi, a Jet y al mecanicista juntos en un arco de dos episodios. Tuvimos a Katara mejorando su agua control. Sokka y Suki, por Dios, me encantan juntos. Gracias a todos, ya ansío, necesito que confirmen la segunda temporada para saber que Suki va a volver porque me encanta Suki y es una lástima que no la vamos a volver a ver en estos próximos cuatro capítulos que nos quedan. Pero bueno, estoy igualmente muy emocionado, quiero ver al Avatar Boku, al Espíritu Azul, el Polo Norte. Necesito verlo todo a Jun, incluso también será que aparece en este episodio, en este sé que por el título va a aparecer Hei Bai, así que eso va a ser genial también. Así que nada, vamos a ver este capítulo, como siempre los invito a dejar su me gusta al video, suscribirse al canal y nada, vamos a empezar. No, 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 no. Oh, la zona quemada. No se viene. No fue perturbo, pobrecito. Episodio número 5. El viaje al mundo de los espíritus. Spirited Away. ¿Cómo? ¿Cuántos más bosques has muerto porque yo no estaba aquí? Porque no sé qué estoy haciendo. El cine. Efectivamente es el cine. Oh, mamá. ¿Qué lindo que es? ¿Qué lindo que es? Este es un bosque de nuevo. Eso es lo que deberías ver. Seeds, para el futuro. No, 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 no. Mi nombre es Sokka. Rhymes con oka. Y... Waka waka. Se ve muy brave. ¿Te tienes una nube? Bueno, podemos tener una para ella. ¿Cómo... Pippin Paddle Opsicopolis... ...1. The 3rd. La fotografía de este capítulo está siendo excelente. La fotografía de este capítulo es muy imprescindible. La fotografía de este capítulo es muy imprescindible. La fotografía de este capítulo es muy imprescindible. El fallo que te espera, Osei. La fotografía de este capítulo es muy imprescindible. La fotografía de este capítulo es muy imprescindible. ¿Cómo es eso posible? ¡Sorry! No queremos causar problemas. No hemos causado problemas. Oh, por Dios. La típica escena del western. Quizás... ¿Cómo la pastra? Se me hizo gracioso. Pero el Avatar. Eso es lo que los piratas dijeron. No, no eran los piratas. Fue ese capítulo de canyón. Él dijo que el Avatar compró a algunos cañones de canyón. Ah, mira, las cosas están pasando. Ah, mira, las cosas están pasando. Oh, oh, lo están boludeando. Oh, acá va a aparecer Jun. ¿¡Ayúdame! ¡Me ayuda! ¡Mario! ¡Vamos! 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 No es un hombre en este realm. Es un gran perdi. Perdi? No soy un perdi. Soy el espíritu de la sabiduría itself. Hay criaturas en aquí que harán mucho más que devolver tu cuerpo. Adiós, Avatar. Me pregunto cómo lo habrán hecho. Si lo hicieron práctico o si fue totalmente sufrido. Azula! Azula! Si, se azule el fuego. Fuego azul con Azula. Listo. Dejan de pelear. Azula, eres la mejor. Eres perfecta. No es bueno. Tiene una parte del pelo atrapada en su cuello y... Lo manifestaste. Tienes que decir algo. Ahí está Hei-Bai. Las bracitas colgándole. Eso diría que no sería bien. El espíritu de la bosque. Está percibido. ¡Rocco! ¡Todos! ¡Rocco! Se separaron. Un buscador de conocimiento. ¿No? Pain. Pain. So much pain. I need to get to my friends before they get eaten by that monster. It's not a monster. It's hurt. That's what pain does to you. It changes you into something that you're not. Don't you know what it's like to be hurt? Well, these scratches aren't making me pretty irritable. ¿Te das siempre jokes cuando no quieres hablar de algo? ¿Qué? Eso es lo que hago. Oh, y... Cuidado. La fog puede ser... La niebla. ¿Socka? Ay, ojalá no sea su versión chiquita. Ay, sí es. Oh, no. Ay, de mi agua está más chiquita. Oh, no. Ahí estás. He estado buscando todo por ti. Cuidado, Katara. No te quedes ahí. Me imagino que capaz se puede quedar atrapada ahí. ¡Fuerza, nación! ¡Ren! ¡Hazla! Temen por ella porque es una maestra. ¡No te vayas! No, no. Dios, no. ¡No, Katara! Va a pensar que es tu mamá. Katara. Dios. Es mi, soy el waterbender. Lo peor es que lo vi y dije que se salió y se salió y va bien. ¿Cómo le llega la nieve? La nieve, digo. Dios, qué fuerte. Pobre Soka. ¡Para! Es Ko. ¿Por qué si es Ko? ¿Significa que les está sacando las caras? En serio, la fotografía en este capítulo está excelente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién puede resistir? Eso no puede ser posible. No. 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 ¿Qué espíritu habrá acá? La miniatura que vi del capítulo. ¿Y? 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 ¿Tú? No. No. Es realmente yo. Hay muchas ilusiones aquí. O sea, ya se trascendió. ¿Ya se nos están diciendo? Estoy muy confundido. No. No. Adelante. Mi padre. Hay algo en la fuga. Hay la fuga de s 1 de fec превocados, pero es super, monstie. Están usando el lore de la leyenda de Kova, me encanta. Me llamaron loco. O sea, te hubieras muerto junto a todos. No es tu culpa. Así que, dejemos. Una vez que he salvado a mis amigos, hay más tiempo. El tiempo es algo divertido. El pasado, el futuro, todo se mezcló. Espero que puedas ayudarme, Aftar Roku. Manténlos seguros para mí, ¿ok? Por supuesto, manteniendo la atención de lo que es importante, puede ser difícil. A veces, se siente como siempre estaríamos solos. Y la única cosa que mantenernos en compañía, es nuestra propia dolor. Nosotros decimos que somos el problema. Y recuerda, Lo que es lo que realmente estamos luchando. Los que amamos. Somos la luz que te guiara a través de los momentos más desagradables. Y la oscura de las noches. Que buen capítulo. Adiós. 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 muy shockeante y bueno eso como combinan las tramas de heibai con ko el ladrón de bostros que bueno heibai solamente está sufriendo él no es el que está secuestrando a la gente sino que es ko que abre entre los dos mundos y la gente cae en medio y ahí ko aprovecha y se los lleva o sea es como que todo un parte de un mismo sistema de un sistema caótico básicamente y bueno obviamente lo de la niebla de las almas perdidas que lo había teorizado en uno de mis vídeos y había dicho yo en el episodio 5 háganme caso soka y katara van a tener recuerdos dolorosos y cómo va a ser la forma porque heibai los va a secuestrar en el mundo de los espíritus que bueno esa parte no se cumplió como tal más o menos y ahí van a caer en la niebla de las almas perdidas no cayeron en ese espacio que conocemos en la leyenda de copa pero tenemos básicamente la niebla y yadzo la menciona directamente la niebla de las almas perdidas y también de hecho con yadzo hacen una cosa que es que parece que su espíritu no ascendió en la iluminación con los demás no malas aire sino que él trascendió al mundo de los espíritus y se quedó ahí en su chocita de piedra porque de hecho ahí lo guía a wanshee tong que también aparece en este capítulo me quedé con la duda de si a wanshee tong el muñeco ese fue práctico y después con efectos visuales hicieron que se mueva la boca y todo eso o si es totalmente cg y después voy a estar interesado en descubrir eso bueno tuvimos por otro lado katara que está avanzando su agua control y también suko y airo que están en lo suyo primero por un lado con yune con yun que la contratan y haber pero después eso se deja bastante colgado y después suko aparece en su barco en la escena final así que no sé obviamente va a seguir pero me preguntó como y también tenemos a sao que a zula le induce a osai esto de que le mande a los arqueros que no los mencionan directamente o sea dicen arqueros obviamente les vemos la máscara y todos son los arqueros yu jan y ellos lo van a llevar a sao a capturar al avatar que supongo que será después de que hable con el avatar boku en su templo porque van a estar ahí en la nación del fuego aunque sao en teoría está en el beino tiempa así que andas a ver cómo problema o capaz después de salvar a soka y katara y suko seguramente va a encontrar a ang con yun y ahí se va a meter como el espíritu suelo en fin estoy teorizando y seguramente es lo que va a pasar pero bueno eso nada un gran capítulo me encantó la fotografía como les dije antes la música los efectos visuales las apariciones la combinación perfecta de tramas de personajes me encantó por completo y nada eso espero que esta reacción les haya gustado si es así pueden dejar su me gusta suscribirse al canal y comentarme por supuesto que les pareció a ustedes este capítulo y nada nos vemos en la próxima chau